El urradeño Juan Fernando Bonilla logró una excelente representación internacional. Los resultados y medallas obtenidos en Monterrey, México, durante el Campeonato Panamericano 2021 no pudieron ser mejores. A pesar de los fuertes vientos y el polvo de esta ciudad, obtuvo dos medallas de oro con el equipo colombiano y sumó una tercera en lo individual. Hola, ¿cómo están? Les voy a contar cómo nos terminó de ir en México. Luego, pues terminamos el último día con una medalla de bronce para Colombia, pues estuvo muy difícil el día. Hubo mucho viento, unas ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora. No nos lo esperábamos. El día anterior disparamos con ráfagas como máximo de 5 kilómetros por hora más o menos. El último día fue bastante exagerado. Hubo mucho polvo, hubo mucho viento, nos movía mucho. Entonces fue bastante difícil disparar a final contra el compañero de equipo, Daniel Muñoz. Esa fue la semifinal, la perdí y después gané contra el guatemalteco, que perdió también la semifinal contra el mexicano. Nos fue muy bien. Creo que tres medallas son un trabajo bien realizado y muy bien hecho. Ahora el 18 salimos para Guatemala a una Copa del Mundo. Entonces espero que nos vaya igual o mejor que nos fue ahorita en este campeonato panamericano. Y pues nada, un saludo a todos. Muchas gracias por apoyarme. Y esperamos seguir dándole alegrías a Colombia y a Borro. ¡Gracias! ¡Gracias!